Hola Rubí, Ismael Medina de Bienesport. Yo creo que la pregunta del millón puede confirmar. ¿Ve imposible que llegue Borja Iglesias o tiene alguna posibilidad? ¿Va a arriesgar usted? Buenos días. Muy pocas. La verdad es que mañana lo vamos a valorar con el doctor, a ver si vale la pena hacer el esfuerzo en el entrenamiento de mañana, pero la realidad es que muy pocas. Lo decidiremos mañana por la mañana, pero es difícil. Al ser segunda jornada, el jugador tan importante y el tobillo, usted como entrenador, pendiente de lo que diga el doctor y el jugador, ¿sería peligroso incluso arriesgar? ¿Sabes qué pasa? Que hay esguinces y esguinces y este ha sido un buen esguince. Entonces, si fuera un esguince un poquito más leve, pues posiblemente yo estaría más inclinado para arriesgar. El esguince ha sido importante y, como tú muy bien dices, jornada 2, al final te va a quedar un dolor residual forzar, pero también es cierto que va evolucionando muy bien. Y entonces, por eso, queremos tener esa ventanita abierta de posibilidad a mañana. Rubí, José Antonio Espina, Diaribás. Vas al Camp Nou, ya tuviste un buen partido, aunque perdiste el eco en el Espanyol el año pasado, y jugaste con cinco defensas allí, con tres centrales. ¿Te planteas la posibilidad de volver a jugar así contra el Barça? Sí, nos planteamos todas las posibilidades. De hecho, hoy hemos hecho trabajos y hemos trabajado esas situaciones, hemos trabajado con defensa de cuatro, con de cinco, y luego, pues obviamente, si hace falta el planteamiento, si se lo explicará al acabar el partido, el por qué se ha tomado una decisión u otra, pero nosotros vamos preparados para utilizar cualquier tipo de sistema. Hola, Rubí, Rafael Pineda, del País. Tengo dos preguntas muy rápidas. Una es, parece que el Betis ha acudido al Camp Nou sin su delantero centro titular y sin su portero. No sé si le ha dado alguna indicación especial a Dani largo de la semana, o ha preferido dejarlo a su aire y que trabaje como una semana más. Esa es una. Y la segunda es, supongo que sí, que lo habrá visto. Y si es posible, ¿cuántas veces ha visto el vídeo de la victoria del Betis el año pasado? Bien, sí, puede ser que sea esa circunstancia, que vayamos sin Joel y Borja, se puede dar, pero a mí me vais a escuchar esta respuesta todo el año siempre igual. Es decir, mi confianza es total en el jugador que puede participar. Y tenemos una plantilla lo suficientemente doblada de posiciones para que el entrenador no esté sufriendo por esa circunstancia. Obviamente, prefiero tenerlos a todos disponibles, eso no hay ninguna duda. Pero el jugador que salga va a salir con la confianza de entrenador al mil por mil. Dani, pues de momento una semana con mucho trabajo, pero una semana más. Tampoco le quiero meter una carga excesiva de consejos esta semana. Yo creo que él está preparado. Y respecto a la victoria del año pasado, pues sí, la verdad es que nosotros cuando preparamos los partidos vemos la referencia última. Y la verdad es que el Betis hizo un auténtico partidazo. Y estoy seguro que disfrutasteis mucho de aquel partido. Ojalá no salga un partido como ese, ojalá. Hola, Rubí, por aquí, Manuel Pedrero. Se habla también mucho de Messi, que está tocado, parece que no va a jugar de inicio. ¿Usted prefiere que juegue o que lo deje, Ernesto Valverde, reservado una semana más? Bien, yo de que no vaya a jugar de inicio no las tengo todas. O sea, yo más bien pienso que va a jugar de inicio. Obviamente no tengo ni idea, porque ellos saben cómo está la situación de Leo Messi a nivel físico de la lesión y tal. Pero yo me planteo que vaya a salir de inicio. Respecto a la otra pregunta, yo te tengo que reconocer que prefiero que tenga un resfriado. Tampoco quiero que se lesionen y que estén… pero un resfriadito importante que no jugara, yo lo preferiría. Carlos Martínez, para Copema Sevilla en directo. ¿Hasta ocho jugadores puedes alinear para el partido del domingo ante el FC Barcelona? ¿Qué sensaciones te han mostrado esos jugadores que ganaron la temporada pasada en el CACNOU? Bueno, yo creo que estamos… la verdad es que a día de hoy, cuando tenga que ser lo contrario, os lo diré. Es que estamos entrenando muy bien. Desde que hemos llegado no hemos tenido ni un problema a nivel de trabajo. Esta semana estamos entrenando mucho una vez más. Y yo veo a muchos jugadores muy bien. Y lo que me deja tranquilo es que ahora ya empiezo a ver que cada uno está poco a poco acercándose a su nivel. Aunque estemos con cero puntos, hemos perdido un partido, es evidente, de liga. Y queda mucho. Pero yo veo que los jugadores cada vez se están acercando más a su potencial. Yo estoy muy contento con cómo están entrenando. Hola, Tito González de Portes 4. Bueno, entiéndame la pregunta. Se le pasa un prendo un poco a huevo, ¿no? Ni Dembélé, ni Luis Suárez, ni Messi. Esta es la ocasión para volver a ganar allí. Lo de si ni Messi lo dices tú, yo no las tengo todas. Yo creo que nos equivocaríamos mucho si no sabemos que el Barça, el Madrid, el Atlético de Madrid, estos equipos siempre son el Barça, el Madrid y el Atlético de Madrid. En el caso de Messi estamos hablando, obviamente, de un jugador diferencial en cualquier equipo que pueda estar del mundo. Y para mí va aparte. Pero el resto, pues lo mismo que nosotros vamos con alguna baja. Alguna baja pueden tener ellos. Pero el Barça siempre es el Barça, el Madrid siempre es el Madrid, el Atlético de Madrid siempre es el Atlético de Madrid. Hay que ir con un punto de valentía importante, porque si no, no sacas estos partidos. Has de ser valiente. Pero con un punto de también saber que por mucho que falte un jugador o el otro, los que jueguen son jugadores muy buenos también. ¿Y para usted que viene del español sigue siendo un mini derbi todavía llegar allí y enfrentarse al Barcelona? Bueno, no, yo ahora yo, para mí el derbi va a ser cuando me toque jugar contra el Sevilla. Yo para mí lo otro ya no son derbis. Yo para mí lo que quiero es ganar, porque para nosotros es muy importante poder tener tres puntos de seis después del pinchazo del otro día. Sería importantísimo. Segundo, porque creo que el equipo tiene que ir para arriba, aunque sea poco a poco. Y ya esta es una jornada que si recuperas puntos, pues ya empezamos a animarnos incluso a nivel de clasificación. Pero también sabemos de la dificultad, eso es evidente. Es decir, estaríamos provocando dos derrotas seguidas en Liga del Barcelona, que no sé cuánto hace que no pasa eso. Y si tenemos la suerte de que no marcaran, dos porterías a cero, dos partidos sin marcar el Barcelona, no sé cuánto pasa. Eso te demuestra la dificultad del partido y lo bien que hay que trabajar para conseguirlo. Ministerio, buenas tardes. Hola, Nacho. Bueno, excepto Borges Iglesias, todos los demás jugadores de campo van a estar disponibles, Canales está bien. Entiendo que me han disguardado con una semana más de trabajo. Es decir, sé que es un bendito problema para ti, pero ya solo hacer la convocatoria supongo que te va a dar quebraderos de cabeza. No sé si la alineación, no que la digas, pero si la tienes clara o primero vas a intentar tener clara la convocatoria. Yo primero empiezo por la alineación. Cuando tengo clara la alineación, completo la convocatoria. ¿En base a qué? Al rendimiento que he visto durante la semana en los entrenamientos y a las posiciones. Al final puede ser que necesites más de una cosa o más de otra en el banquillo en función de la alineación que saques. Pero sí que es cierto que la alineación, quitando un jugador que lo acabaré de decidir mañana, los otros diez, excepto que pasara algo muy raro, tengo muy claro quiénes van a ser. Ha comentado usted la respuesta anterior, porque siempre existe el debate cuando se va a los campos de los grandes, que normalmente suelen ganar ellos. ¿Cómo es que hay que hacer para ganar? Si salen muy atrevido, muy valiente o algo más respetuoso. Viendo el vídeo del año pasado del Betis, ¿saca alguna enseñanza para hacer mañana? Y usted ha dicho, ha utilizado la palabra atrevimiento, que el Betis sea un equipo atrevido. Yo creo que si vas con exceso de respeto, vas perdiendo uno a cero. Para mí es así siempre. Hay que ir valiente, pero sin cometer una tontería, porque la tontería la aprovecha más esos equipos que otros que no tengan tanto nivel. Por lo tanto, esa mezcla para mí es muy importante. Entonces, pues bueno, hay que saber dónde se puede presionar, cuándo se puede presionar, cuándo podemos dejar algún mano a mano atrás o no dejarlo. Yo creo que estas situaciones son muy importantes. ¿Cuándo vale la pena arriesgar en la salida de balón o no vale la pena? Leer todas estas circunstancias para mí son muy importantes. Ahora, yo lo que quiero es que se vea el Betis, que no se pudo ver el otro día con 11, pero sí que a nivel de orden y trabajo igual, con uno más, obviamente, con 11, pero también atrevido, con pelota y a la hora de presionar, las dos cosas. No sé si ha hablado con el equipo. ¿Se entrena o qué opinión tiene? Porque ha sido la semana del debate con el tema del bar de las entradas por detrás, que hubo charla a los entrenadores después de las expulsiones, que parece que va a estar muy pendiente. ¿Qué opinión tiene usted de este tema y si esto se puede entrenar? ¿Se puede decir algo al jugador o puede hacer que el jugador, si se le dice algo, salga con menos intensidad a jugar? Bueno, yo lo que digo es que a mí me parece muy bien que las entradas así excesivamente duras se penalicen fuerte. Creo que hoy en día ser futbolista de ataque es maravilloso porque realmente el reglamento cada vez te protege más. Ser defensa cada vez es un poco más difícil porque si te equivocas un poquito te puedes ir a la calle. Por lo tanto, se está protegiendo la creatividad. Si comparamos con 25 o 30 años atrás, es que no tiene nada que ver cómo se medían estas cosas y cómo se miden ahora. Por lo tanto, para mí, el principio es correcto. Es decir, ir a proteger que el que se pasa sin intención de jugar un balón se le penalice. Para mí eso es importante. Entonces, pues bueno, entradas por detrás, talón de Aquiles. El problema es el medir la intensidad de esa entrada. Esa es la dificultad. Para mí la intención… Yo ya me olvidaría de la intención porque si entramos en intenciones no acabaremos nunca. Nunca sabemos la intención real. Algunas veces es muy clara y a veces no sabe si hay intención o no hay intención. Pero si hay ese contacto con cierta agresividad, pues para mí está muy bien que sea roja. El problema es que a veces puede parecer una cosa, pero realmente solo apoya un poco el pie ahí detrás. Es complicado, ¿no? Pero yo soy partidario de que las entradas muy duras se penalicen, como lo están intentando los árbitros. Durante la pretemporada has elogiado a Andrés Guardado en algunas ocasiones. ¿Hay alguna novedad en su renovación? Respecto a la renovación, yo en este tema no estoy metido. Es un tema de la dirección deportiva y la presidencia. Pero sí que es cierto que todo el mundo sabe nuestra intención. Andrés es un jugador totalmente implicado con nuestro escudo. Un jugador importante que a pesar de la edad está perfecto físicamente. Por lo tanto, hay que dejarles trabajar las dos partes y a ver si se llega a esa renovación. Todavía queda tiempo para que cierre el mercado hasta el día 2 con seis refuerzos. ¿Espera alguna guindita de aquí hasta el día 2 en la delantera, en el centro del campo? ¿Algún refuerzo más? Bueno, a ver, si lo hay, que tampoco ahora ya tenemos mucho margen económico, si lo hay, tiene que ser algo que realmente estemos convencidos que está para sumar. Yo creo que traer por traer sería un error. Porque además quizás hay jugadores que aún no tienen un bagaje importante en primera división, pero yo los veo entrenar y cada vez están mejor, crecen, tal. Y luego que también hay que dejar una puerta abierta a la cantera. Mira, si tenemos 25 fichas es más difícil hacer debutar a un jugador, ¿no? Pero, repito, si es un jugador que nos añade claramente valor al equipo, yo no voy a decir nunca que no. Vamos a renunciar siempre que se lo puedas mejorar al equipo. Hay que estar atento. No lo descartamos. La posición dependerá un poco del mercado. Aunque usted ya está en el Betis, no sé si siguió anoche el partido del español, todavía la previa de la Europa League, y sufrió mucho porque la pasaron canota. Bueno, desde aquí felicitarles. Muy contento por la victoria. Bueno, se pasó mal, pero se ganó 3 a 1 y, por lo tanto, incluso se falló un penalti. Quiere decir que el equipo fue superior al rival. Cuando marcas tres goles y fallas un penalti, ahora falta rematarlo en la vuelta. Y la última. Toda la semana del Barça-Betis se habla más de Neymar, sí, Neymar no, que del partido. ¿O usted cree que el Barça va a ser falta de Neymar o cree que es una barbaridad pagar esos 200 millones de euros? ¿Qué es lo que se habla ahora? No, para mí, si se habla un poco del Barça-Betis, será fuera, nos da igual. A nosotros dentro, nosotros en el vestuario estamos todo el día hablando del Betis-Barça y qué podemos hacer para ganar este partido. Respecto a lo otro, solo decirte que es un jugador, yo no soy nadie para decidir si el Barcelona ha de fichar a Neymar o no, ni mucho menos, pero yo he trabajado con Neymar en el Barcelona. Y te puedo asegurar que es un jugador de los cinco mejores del mundo, sin lugar a dudas. Y tener uno de los cinco mejores jugadores del mundo, yo creo que a nadie le sobra nunca. Volviendo a la mitónica de dos en una, ¿le preocupa el que el equipo haya mostrado, en este caso, cierta fragilidad defensiva, que cada vez que le llegan prácticamente es gol? Y la segunda es, ¿usted cree que este equipo necesita un pivote defensivo para doblar la posición con Javi? Bueno, a ver, yo fragilidad defensiva en el último partido, para mí fragilidad defensiva es que te generen muchas ocasiones de gol. Cuando te generan pocas, para mí es errores puntuales que seguramente hemos cometido y que los hemos tenido que has de mejorar. Pero fragilidad defensiva para mí es cuando te genera mucho peligro continuamente. Y para mí el otro día el equipo tuvo un error muy grave, que fue el del minuto ocho. Ahí hay un error gravísimo, eso es claro. Pero el resto no fue una fragilidad defensiva clara. Es decir, fueron dos detalles puntuales en las dos jugadas de los goles. Respecto al otro, es un poquito en el va en línea lo que le contestaba tu compañero. El mercado decidirá si en esa posición hay que traer un jugador que realmente sea de máximo nivel. O si no lo hay, pues trabajaremos con lo que tenemos, que estamos muy contentos. Hablabas que dependía del mercado, pero ¿el Betis se plantea a día de hoy fichar un tercer portero? ¿O con la cantera no se plantea fichar un tercer portero después de Joel Robles y Dani Martín? A día de hoy, te digo que no nos lo planteamos. Quedan siete días, uno puede cambiar de opinión, pero yo creo que no va a ir por ahí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, bueno, es una pregunta que no me habéis hecho, pero aprovecha, hazmela, hazmela. Hazmela, ¿no? Porque estamos en la semanita esa de... No, 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 que la pregunta es buena. Estamos en esa semanita de que nos están pasando cositas raras y lo que era Carlos, que era el tercer portero, ha tenido un problema en el Cuádrices, por lo tanto, ahora va a ir Dani Rebollo, seguro. Los porteros convocados van a ser Dani Rebollo y Dani.